Parque recreacional en Lago La Pradera Ubicado en el departamento de Risaralda en la zona urbana de la ciudad de Dos Quebradas en la transversal 22 del sector de La Pradera Se encuentra este hermoso lugar que cuenta con diversas atracciones y actividades para nuestros visitantes El visitante puede disfrutar de todas las atracciones que le brinda el parque en convivencia con el medio ambiente Es muy bueno para relajarse, caminar y practicar algunos deportes Contamos con un gimnasio al aire libre y equipamiento para la práctica del deporte Conocido como Calistenia, donde podrás disfrutar de ejercitarte con un hermoso paisaje natural Se cuenta con canoas y kayaks para que navegues en el lago Podrás divertirte en la pista de patinaje donde te brindamos además la oportunidad de ingresar a las escuelas de patinaje o al Club de la Salud de Patinaje Disfrutar al máximo el relajante ambiente natural Descansa con el hermoso paisaje que te brindamos en medio de la ciudad Donde podrás observar diversidad de fauna y flora Y senderos llenos de color y belleza Podrás realizar un recorrido por nuestro entorno natural Donde además podrás disfrutar de la interacción con diferentes animales como patos, gansos, gallinas y conejos Para deportes como la natación, te ofrecemos una piscina semiolímpica de 25 metros Disfruta de aerobics, rumboterapia y yoga Se cuenta con un hermoso parque didáctico de tránsito En el cual puedes participar en los eventos de Scouts que se realizan O lo puedes recorrer en karts o bicicleta Diviértete, disfruta y siente la adrenalina con los botes chocones Ven y disfruta de una experiencia sana con la naturaleza Amplia zonas verdes para esparcimiento Puedes practicar diferentes deportes y recrearte en la cancha de fútbol En la cancha de voleibol y basquetbol Mientras los niños se divierten en los inflables Pásala bien, aprovechando la pista de cuatrimotos con tu familia o tus amigos Podrás disfrutar de un agradable paseo en caballo dentro del parque Gozando del relajante ambiente natural Y de manera programada, disfrutar de cabalgatas en la ciudad Aprovecha además las clases en la escuela de chalanería Siente pura adrenalina disfrutando del canopy que atraviesa la mitad del parque Y tiene una longitud de 220 metros Para los amantes del paintball Te ofrecemos un sensacional campo para gozar el juego de paintball Contamos con estupendas canchas para que puedas practicar y jugar tenis Para el descanso y actividades sociales Brindamos kioscos de eventos con capacidad para 50 personas Con servicios de restaurante y cafetería Tenemos un salón con capacidad para 200 personas Para el evento que necesites El lago La Pradera Un sitio para disfrutar Parque La Pradera Es la mejor opción para el descanso y la recreación de toda la familia Así como para los colegios y empresas que nos eligen para sus eventos especiales Las personas discapacitadas no pagan la entrada Y los niños menores de 10 años solo pagan la mitad de la tarifa Además pueden ingresar alimentos El parque del lago La Pradera los espera